Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a construir desde cero este juguete. Es cierto que es un hornito rinco. Lo vamos a construir pensando en un proceso industrial de madera. Como no tenemos las medidas, aquí hay que trabajar a proporción. Por ejemplo, aquí el pico del juguete, yo lo voy a trabajar en un tablero contrachapado de 18 milímetros. Entonces, si ustedes se fijan acá, se repite aproximadamente tres veces esta altura. Aquí tendríamos unos 54 milímetros. En realidad lo vamos a mojar a 55 con un proceso industrial. Entonces, acá tenemos 55 y después este 18, ¿no es cierto? Está puesto o está multiplicado por una vez, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no es cierto? Entonces, 18 por 5, ¿no es cierto? Tenemos 18 por 5, tenemos 90. Entonces, tenemos 90 milímetros. Entonces, uno cuando encuentra estas cosas de repente, lo saca a proporción. Entonces, yo voy a dibujar la vista lateral, o sea, este rectángulo que aparece acá. Y después lo vamos a multiplicar por tres nuevamente al 18. Va a dar un prisma regular. Entonces, vamos a checar esto. Lo primero, yo ya creé un proyecto que es juguete, lo vamos a abrir. Entonces, ahí tengo. Voy a crear un new folder. Lo voy a llamar Orni y obviamente siempre codifico con la fecha. 13.09.2020. Ahí está. Doble clic. Entonces, lo primero lo vamos a guardar. Lo vamos a llamar igual Orni y Save. Entonces, esto ya, esto lo voy a cerrar para ganar un poco de espacio en el panel. Tenemos eso entonces. Aquí vamos a empezar con el cuerpo. Entonces, yo voy a crear un nuevo componente que lo vamos a llamar cuerpo. Es estándar, no es una pieza metálica. Si fuese una pieza metálica con una chapa, uno empieza con chip metal. Entonces, ok. Acá, una vez que ya tenemos el cuerpo y de hecho estamos trabajando el cuerpo porque aparece un puntito negro ahí. Creamos un sketch y yo lo voy a ver de lado. Siempre trabajo mirando arriba, pero lo vamos a ver así. Entonces, ahí pincho esa cara. Me voy a front, que después esto se puede arreglar en realidad. Ahí voy a demostrar por qué. Y pinchamos y arrastramos. Entonces, ahí obviamente en nuestra medida, ¿no es cierto? Todavía no colocamos las dimensiones de este juguete. Pero dijimos que era 18, ¿no es cierto? Porque un contrachapado y lo vamos a multiplicar por 3 y da 54, que lo vamos a mojar en 55. Entonces, acá con la letra D colocamos 55 y acá es 90. Entonces, yo tengo este sketch de este lado. Bien, ahora es regular la pieza, entonces lo voy a girar en el espacio y voy a apretar la letra E o Finish Sketch. Entonces, letra E, lo vamos a mojar ahí y lo voy a estirar hacia acá y vamos a colocar 55. Entonces, tengo ya el volumen del cuerpo. Ahora, yo quiero que esto sea con colores. A medida que yo voy trabajando, cada componente tiene un color. Activo el color cíclico que está en Inspect. Y ahí aparece el color que está relacionado, obviamente, con la operación. Se fijan ahí, el mismo color que está acá, la barrita acá y acá abajo. Entonces, tenemos eso. Ya, ahora, este cuerpo lo vamos a fijar al espacio. Ground. Entonces, ya esto ya no se mueve. Tenemos el cuerpo, vamos a hacer el pico aquí adelante. Ahora tiene, parece que fuese 55 también. Vamos a probar. Entonces, nos vamos al ensamble. Pinchamos aquí el punto porque ahí estamos actuando sobre el ensamble. Ok. Me ubico en una vista lateral. Entonces, la gracia de fusión que uno va trabajando como si fuese un proceso productivo también. Y voy a colocar un rectángulo ahí. Se marca. Y acá D, esto es 18, sí o sí. Enter. Y vamos a ver si esto es 55. Yo creo que está bien. Aunque hay que hacer una curva ahí. No sé, aquí hay un arco o parece que hay una parte recta. No estoy seguro. Pero bien. Esto lo vamos a extruir. Entonces, lo extruimos. ¿No es cierto? Uno podría decir, claro, lo voy a extruir a 55, pero también me puede ocupar de repente la herramienta. Marco la cara donde quiere que llegue y ahí está nuestra pieza. Voy al ensamble y acá tenemos eso. Entonces, claro, parece que fuese más larga o está muy larga. Voy a recortar acá. Vamos a ver si lo podemos, obviamente, hacer un fillet. Algo así. Puede ser uno, aunque la figura tiene más, no sé, no es tan pronunciado como acá. En realidad, uno podría, vamos a probar con esto, no sé cómo funciona. Aquí lo hace regular. Tal vez después podríamos redondear. Aunque uno podría colocar la distancia y el ángulo. Entonces lo vamos a hacer así como aparece ahí. Y después vamos a buscar un redondeo. Justo ahí la arista. Yo pinchamos toda la arista. Giramos, obviamente, la geometría. Y damos un redondeo. Algo parecido. Bien, tenemos eso. Ahora, este objeto está pegado en el espacio. Entonces, aquí hay varias formas de pegarlo. La más fácil, cuando yo construyo dentro del ensamble o con una pieza de referencia, ocupo la herramienta AsmoldingJoin, que es esta. Ahí aparece el acceso directo. Entonces, marco, en este caso, el pico con el cuerpo en formato rígido. Hay varias alternativas, pero esto es como si yo estuviese colocando adhesivo. Entonces, ya ahí está fijo. De hecho, ahí aparece un ícono que es Join de unión. Tenemos eso. Ahora vamos a ir con la cola. Yo creo que la cola, creo que tiene la misma distancia. Y está a la mitad, según esta proporción. Y tiene un sacado acá. Entonces, nos vamos acá, dando en el ensamble. Nuevo componente. Colocamos cola. Perdón. Ahí está la cola. Ok. Me voy a la vista lateral. ¿No es cierto? Puedo ocupar esta herramienta como si fuese una hoja. Y acá yo voy a trazar justo con esta herramienta rectángulo. Que está aquí en rectángulo. ¿No es cierto? Ahí. Ahí está la mitad. Yo estiro. Letra D. Obviamente son 18 del mismo tablero contra enchapado. Yo voy a medir acá. Aquí tenemos 50. Yo creo que basta unos 15 milímetros. Podría ser. Ok. Tal vez fue mucho. Yo voy a fijar rectángulo acá. Entonces, ahora vamos a ver si esto yo lo puedo estirar. No sé. Esto con esto. Ahí dice que está bloqueado porque tengo esto bloqueado. Claro. Ahí hay un error que yo cometí. Entonces, uno... Yo puedo hacer control Z. Ahí desapareció. Entonces, vamos a ver si funciona. D. Si no, lo hacemos de nuevo. Así que... De nuevo. Es por esta medida. Entonces. Esto lo vamos a sacar. A ver si funciona. Hay algo fijo. Esto está. También lo vamos a sacar. Ahí está la traba. ¿No es cierto? D. Vamos a ver. D con esto. Yo creo que... 55. Ahí se me corrió todo. Ya sé por qué no... Por qué se movía. Ahora yo lo puedo fijar. Seguramente ahora va a funcionar. Vamos a colocar... Ojo. Entonces, esto lo vamos a fijar. Ahí queda verde cuando se fija. Ahí sí. Ahí está la cola. Bueno, obviamente es mucho más grande. Ahora, claro. Sale hacia afuera. Ojo que aquí sale. Pero, a ver... Podríamos hacerlo... No sé si de esa forma. Porque tendría que hacer de nuevo la geometría. A ver... Vamos a hacerlo de esta forma. Voy a terminar el sketch. Voy aquí, obviamente... Al horny. Voy a crear un plano medio. Esto lo estoy haciendo además. En realidad yo me equivoqué. Pero vamos a crear un plano medio. Entonces, plano medio... Obviamente un plano es como una hoja de papel. Y yo voy a calcar esta figura. Este rectángulo sobre este plano. Entonces, me voy a cola. Ahí estoy haciendo un trabajo más. Pero sirve como enseñanza. Con la ley vamos a crear un sketch. Marco el plano. Ese plano. Ahí se ve ya la línea verde. No sé si estoy en el eje rojo. Que estoy en el plano. Y la letra P de proyectar. Entonces, proyectamos esa línea. Esa línea. Esa línea. Y esa línea. Toda esa. Ok. Entonces, sobre eso... Vamos a excluir. Entonces, ahora... Vamos a excluir... Simétricamente. Entonces, lo vamos a ver de arriba. Puede salir... Lo vamos a sacar acá. A unos... Dice 34. Vamos a ver el complemento total. Más fácil. Unos 70. Total. Ok. Ahora, lo que yo voy a hacer. Es redondear esta parte. Y esto que quede tangente. ¿Se fijan? Aquí está totalmente al ras. ¿No es cierto? Entonces, me voy acá arriba. Voy a crear aquí un sketch. La letra L. Voy a crear una línea de simetría. Ahí está la línea. Esta línea yo la voy a hacer constructiva. Ahí pongo esos puntitos. Letra P nuevamente. Para proyectar este borde. Ahí. Ok. Entonces, ahora... Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un arco. Un arco. Para hacer esta parte aquí atrás. Que es bastante pronunciado. Vamos a hacer una línea de referencia solamente. Algo así. Vamos a acotar a cuánto está esto. Vamos a dejarlo a 20. Esta línea. Constructiva. Entonces, vamos a arco. Y acá hay varios tipos de arco. Arco. Punto arco. Si no me equivoco. Ahí me equivoqué. Porque es punto, punto. Punto extremo, punto extremo. Punto central. Entonces, es este. Acá. Acá. Y ahí. Ahí sí. Y después, esto parece que... Hay una cosa aquí. Y... Algo así. Claro. Ahí ya... Eso. Entonces, ahora... Voy a agarrar acá. Aunque no. Vamos a hacer una simetría. Esa geometría. Entonces, marco esa línea. Esa línea. Y después... Y ahí se copia. Ok. Entonces, ahora yo voy a hacer una extrusión. Con la letra E. A esta zona. A esta zona. Esa zona. Esa zona. Y esa zona. Hacia abajo. A menos 20. Recuerden que era menos 20. Si no me equivoco. Era... No. 18. Menos 18. El ancho. Ahí sí. Ahí está. Entonces, aquí. Se fijan que una línea dando vuelta. Un plano. Esto lo vamos... Esto lo pueden borrar. Igual que eso. De repente molesta. Y ahora vamos a los... A los fillets. Vamos a ver cómo nos va con esto. Ok. Vamos a repetir el fillet. Algo así. Bien. Nos vamos al Orni. Grabamos. Ok. Ahora, claro. Esta pieza. Está suelta. Y tenemos que hacer. Obviamente. Un ranurado al cuerpo. Entonces ocupamos la herramienta combinar. Entonces acá. Significa. Es como unión. Subtracción. E intercepción. Entonces. TargetBuddy. A este cuerpo. Le vamos a restar. Este cuerpo. A través de un corte. Un KeepTool. Hacemos un OK. Entonces ahora. Ahí está. Y lo vamos a pegar. Pero lo vamos a pegar. Mostrando otro ejemplo. De. De ensamble. Join. Que es una oposición. Ahí. Y buscamos el gemelo acá adentro. ¿No es cierto? Que es un rígido. Ahí tenemos eso. Bien. Ahora vamos a hacer las patas. Aquí las patas tienen. Son iguales. Aquí hay un. Un refuerzo seguramente. Y acá tengo un tornillo. Pero yo lo que voy a ocupar acá. Va a ser una barra roscada. Que pase o largo. Voy a colocar una golilla acá. Una golilla aquí. Y una. Una tuerca mariposa. O paloma. O de ala. Como se conoce. Entonces ahora. Pero lo primero. Es necesario. Hacer la. La pata. ¿No es cierto? Para hacer las proporciones. Entonces. Pata. Lo ubico de lado. Ahí yo. Hubo esa herramienta. Y aquí hay que ver bien esto. Porque. Yo. A ver. Vamos. Vamos a hacerlo bien. Geométrico. Vamos a suponer. Que aquí tengo. El eje. Y lo vamos a hacer de 6 milímetros. Tal vez está muy grande. Vamos a bajar. Doble clic. Vamos a hacer 4. Distancia. Ahí tengo 5. Vamos a colocar 6. Y aquí vamos a colocar. Vamos a probar con 20. Ok. Entonces. Tenemos eso. Aquí seguramente. Tiene. Una pieza acá. Que podrían ser 20 también. Estoy viendo después las proporciones. Después. L. Entonces yo aquí. Uno siempre empieza a trabajar. Con línea de ayuda. L. Lo pasante solamente. Y aquí. Obviamente empezamos. Mira ahí. Ahí tengo un error. Ni me fijé. Vamos a hacerlo nuevamente. L. Entonces uno hace esto. Ahí. Algo así. Porque pasa delante del cuerpo. Y después L. El mismo tratamiento. Yo lo tengo pasante. Creo que aquí. Parece que caes en un arco. ¿No es cierto? Un arco. Y el arco circunferencia está por acá. Entonces. Tal vez. Hay mucho. Entonces ya se sabe que el arco. Algo así. Entonces. Letra T para cortar. Entonces vamos a empezar a cortar algunas cosas. Creo que esta línea no está derecha. A ver. Si no. Se hace nuevamente. No hay problema. L. Ahí está 90. Claro. No está derecha. Letra T. Ya. Ok. Voy a sacar algunas medidas. D. Aquí. 25. Acá. Acá. Aunque podría ser. No. Está bien. Yo creo. Y acá. Vamos a recortar. Letra T. Eso que está de más. Aquí vamos a hacer un pequeño redondeo. Lo vamos a dejar de 5. Después. Fue mucho. Ya. Aquí tenemos eso. Lo vamos a obstruir. A 18. Ocupando un mismo tablero contra el chapado. Tal vez está muy ancha. Yo creo que podríamos ocupar. Un tablero de. De 15. O de 9. B. Ahí yo creo que está mucho mejor. Entonces ahí tenemos eso. Bien. Tenemos esa patita. Falta atrás. Y hay que replicar obviamente la perforación. Entonces. Me voy al cuerpo. Lo activo. Crio un sketch. Letra P. Vamos a proyectar esa perforación. P. Esa perforación. Ok. Entonces. Esta pata yo la puedo hacer desaparecer. Letra E. Y vamos a perforar. Entonces ahora. Ahí tengo la pata. Ahí tengo el cuerpo. Voy a copiar la pata. Hacia. Hacia la. Hacia la izquierda. Control C y B. O. Vamos a hacer mejor. Voy a. Acá. Copiar. Paste. Y lo vamos a trasladar desde el centro. Yo creo que unos. Menos 50 milímetros. Ok. Entonces ahí ya sabemos dónde está. Y obviamente. De nuevo el cuerpo. Acá. Letra P. Para hacer. Obviamente. La perforación. La perforación. Ahí. De hecho. E destruir. Hacia el otro lado. Entonces. Aquí tengo. Eso. Entonces. Esta. Esta. Esta pata. Yo ya las podría mover. Porque ya tengo la referencia. La perforación. Pero acá vamos a colocar. Una. Una golilla. No cierto. Fíjense cómo está. Una golilla. Entonces. Para buscar la golilla. Lo vamos a. Insert. Mac Mastercard. Buscamos golilla. No recuerdo. Como se dice en inglés. Ahí está. Y tenemos que buscar. Una golilla. Métrica. Y para ver. De cuánto es. Voy a agarrar. El inspect. Marco acá. Y me dice que. Ocupamos un diámetro 4. Entonces. Vamos a inspect. Insert. Perdón. Mac Master. La golilla. Métrica. De 4. Buscamos 4 acá. Ahí está. Una golilla. Plana. Multipropósito. Métrica. Ahí está. Ahí. Bueno. Hay de varios tipos. En realidad. Voy a ocupar. Una acción inoxidable. Métrico 4. El métrico 4. Indica. Bueno. Obviamente. La perforación central. Pero. En este caso. Siempre. Es más. Que. La medida que dice. O sea. 4,3. Porque tiene que haber una tolerancia. Seguramente. Para colocar un tornillo. ¿No es cierto? O un perno. Entonces. Pinchamos acá. Detalle el producto. Ahí aparece la golilla. Definiciones técnicas. Las medidas. Se fijan. Ahí está. Aquí dice para M4. Para. Para un hilo de M4. Y lo bajamos. Y ahí aparece el espesor. 3D Step. Save. Y. Ahí está nuestra pequeña golilla. Aparece a costado. La vamos a girar a 90 grados. Ok. Y acá. Es muy fácil. Porque hay que pegarla acá. Entonces. J. Capturo posición. Que. Que es lo mismo que. La unión. Me acerco ahí. Busco el gemelo. Eh. Se pega. Ahí está el código de la golilla. Control C y B. La corro ahí. Y me acerco. Y me acerco. Tiene que acercarse por el borde. Ahí. Ok. Y tenemos que hacer lo mismo por el otro lado. Entonces. Con Shift. Save. Lo colocamos acá. Y. Yo. J. Yo también podría agarrar este borde. Mira. Ese borde. Con ese borde. Ok. Eh. J. Ese borde. Con ese borde. Ok. Entonces. Ahí ya tengo. Mi. Mi golilla. Y la pata. Eh. J. Y lo vamos a pegar ahí. ¿No es cierto? Rígido. Porque la mujer apretada con una tuerca. J. J. Ahí. Ok. Y las patas que están acá. Pata 1. Pata 2. Control C y B. Las colocamos acá. ¿No es cierto? Me acerco. J. Giramos el objeto. Ok. J. Y lo mismo. Vamos a grabar. No hemos grabado nada. Ok. Entonces. Versión 1. Versión 2. Entonces tengo eso. Voy a hacer el puente que aparece acá. Que es una pieza que va a estar pegada seguramente con adhesivo. Entonces voy a marcar de nuevamente el plano medio. Mid plane. Y ahí se van a dar cuenta por qué. Ok. Entonces voy a crear un nuevo componente. Que va a ser llamada puente. Ok. Voy a crear un sketch. Pero en el plano que construimos. Ahí está. Front. ¿No es cierto? Entonces. Le he trapeé de proyectar. Y una línea aquí. Entonces vamos a ver. Cómo lo fue con la distancia. Claro. Ahí se está supeditando. Es mejor. Tal vez. Vamos a ver. Ah. ¿Por qué? Porque está. Está siendo marcada por la proyección. Entonces ahí ya tenemos. Empezamos con los problemas. Porque ahí se fijan. Esa línea morada de proyección. Voy a sacar. Y. Sacar el problema. Creo. Vamos a ver entonces. Letra D. Ahí sí. Va a ser un puente 15. Parece que el otro es más largo. Y si se fijan. Se corrió todo. Entonces vamos a hacerlo al revés. Y después lo vamos a fijar. D. Este parece que fuese. Ya lo vamos a dejar. 15. No. Lo vamos a dejar 18. Este lo vamos. A ver si funciona. Lo vamos a fijar. Y esto. Lo vamos a dejar a. A 15. Ahí sí. Entonces ahora. Lo vamos a excluir. El puente. En forma. Simétrica. No es cierto. Ahí. A 18. Lo vamos a sacar del mismo. Tablero contrachapado. La tabla está un poco ancha. A lo mejor puede ser 9. Como las patas. Ahí está mejor. Eso lo pegamos con adhesivo. Ahí. Entonces ahora. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda obviamente. Hacer el tornillo roscado ahí. Y acá vamos a colocar una. Una tuerca mariposa. Entonces. A ver. Aquí. Yo podría hacer desaparecer momentáneamente. Algunas cosas que están de más. Por ejemplo. A ver. La cola. Esto fuera. Y esto fuera. No me sirve ahora. Tengo obviamente el cuerpo. Tengo la perforación del cuerpo. Entonces ahora. Yo voy a hacer un. Un perno. De 4. Un cierto milímetro largo para allá. Entonces lo vamos a hacer así. De esta forma. Vamos a llamar a esto. Eje roscado. Y me voy a ubicar en cualquier parte. Puede ser ahí. Bueno. Círculo. Ups. Ahí me equivoqué. Ahí. Letra D. Estos son 4. Los vamos a extruir. Ahí no quiere. A ver. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Algo que está. Ahí está. Y lo vamos a extruir como. Hacia. Hacia acá. Está lo mismo. Ahí. Acá tengo. Mi eje roscado. Que yo lo puedo mover. Todavía no. No tiene una rosca. Pero. Ya lo vamos a hacer. Entonces. Voy a ir acá. El. Esta. Golilla. Control C y B. Las vamos a copiar. Hacia acá. Cierto. J. Captura posición. Ok. J. Captura posición. Ok. Y ahora voy a buscar. Una. Una tuerca. Magmaster nuevamente. Aquí está. Nude. Ahí está. Nude. Métrico. Tienen que ser. M4. Bueno. Aquí hay de varios tipos. M4. El paso son 0.7. Recuerden esto. El paso 0.7. Ya acá. Pronto el detalle. Esto es lo que importa. Importa eso. Dice métrico 0.4. Para un hilo 0.7. Step 6. Entonces lo vamos. A bajar. Ahí está. Nuestra tuerca. La vamos a inclinar. Obviamente. A 90. Ok. Y vamos a J. Captura posición. Acá. Hay que tener cuidado. Porque. La J. Tiene que ser del borde. Ahí. Entonces buscamos. El gemelo acá. Y fija. Yo lo podría girar. Ahí. Cierto. Y. Control C y B. Hacemos el mismo tratamiento. Ahí. Obviamente. El vector cambia. Pero no importa. Porque tenemos la referencia. Que tiene que ser J. Entonces. J. Ahí. Entonces. Ahora yo también. Lo podría girar. Como. Para que. Para que. No sea tan simétrico. Y las cosas. No son simétricas. De repente. Entonces. 6B. Acá. Entonces. Aquí. Ya. Está en el espacio. Si fijan. Ahí ya lo abandoné. La M de mover. Entonces. Ahí en el M de mover. Si fijan que está. Como descontrolado. Ahí lo gira nada. Ahí está. Entonces. J. Y. Y. Lo falta la bolilla. Y casi. 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 Comete el horror. Entonces. C. Buscamos la bolilla. Es. Esa. O puede ser cualquiera. Control C y B. Desplazamos. J. Capturamos posición. J. 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 Ok. Y acá. Esta. Esta que está acá. Que es esa. Yo la puedo. Suprimir. Porque yo podría copiarla. Esta. No tengo que copiar. Esta. Esta tuerca. Anunció que no tendría que estar girando en el espacio. Control C y B. Y queda más cerca. Si fijan. Ahí. Y. Yo me acerco. J. Y lo pegamos ahí. Entonces. Nuestra barra enroscada. La vamos a colocar. J. Y va a llegar. Justo. Justo. Tenemos la suerte. De que llega. A ver. Podría. Ahí. Ya. Ok. Entonces. Ok. Y acá obviamente. Está muy. Muy larga. Entonces. Y esto tiene que llegar. Al objeto. Entonces buscamos. La cara. La cara. La cara. ¿Qué pasa si lo dejo ahí? Se va toda la cara. Obviamente. Vamos a hacerlo bien. Ahí se me fue mucho. Ahí está. Bien. Entonces este eje roscado. Le vamos a colocar el hilo. Que es 0.7 si no me equivoco. Entonces lo vamos a aislar. Se borra todo. Y me voy a hilo. Entonces. Marco el hilo. ¿No es cierto? Y ahí justo aparece. Hay varios tipos. 0.5. 0.7. Pero 0.7 porque un hilo métrico. De acá. Aparece que puede ser. Bueno. Medía total. O modelado. O sea. Lo que ustedes ven acá. Es una rosca cosmética. Es una JPG. Que sirve mucho cuando el objeto es muy pesado. ¿No es cierto? Y quiero alivianar cosas. Lo puedo hacer. Ya. Pero acá como el objeto es liviano. Yo lo vamos a hacer con. O lo podríamos dejar así. A ver. Vamos a retroceder. Vamos a hacer una cosa. Anterior. Un isolate. Entonces. Guardamos. Ok. Fijan. El eje roscado. Control C y B. Lo voy a mover así. Da lo mismo. Ok. Entonces J. Y me acerco. Ahí. Ahí está. El hilo roscado. Entonces ahora. Ese. Lo vamos. Ahora sí que lo voy a aislar. Y vamos. Lo marco. El modelado. Ok. Y vuelvo acá. ¿No es cierto? Yo no sé si este quedó. Con el mismo hilo roscado. Obvio que sí. Porque una copia. Entonces. Acá. Un isolate. Entonces. Tenemos eso. Podemos ahora. ¿No es cierto? Lo falta acá. Los ojos. Que es un cilindro. Seguramente acá. Yo creo que. Es un tarugo pasado. ¿No es cierto? Entonces. Vamos con los ojos. Ojo. Ok. Un sketch. Por acá. El ojo está. No sé. Casi tangente. No sé. Vamos a alinear. Algo así. Ahí. Tal vez. Un ojo ahí. D. O sea. Vamos a ver la medida. Ya. Yo ocupar un. Un diámetro 25. Letra M. Vamos a dejar un poquito hacia acá. Mira el error que hay ahí. Aquí vamos a colocar. Tres. Entonces ahora. Vamos a extruir. Ahí. Vamos a colocar lo mismo. Nueve. Y. Ahora vamos a hacer. Una perforación. A este ojo. Esta C. Perdón. No tiene. Acceso directo. En short cut. Entonces. Frontal. Vamos a ocupar. Un tarugo. A ver. Comercialmente. Yo sé que hay de 8. 8. Y vamos a hacer. Una E. De extrusión. Pero vamos a cortar. Todo el objeto. Obviamente. Entonces ahora. Este ojo. Vamos a ir al ensamble. Acá. Ojo. Control C y B. J. Y es como una rueda. Tiene. Tiene. Tiene rondeo por todo el lado. Entonces. Aquí. Vamos a hacer esto. Tres milímetros. Y acá vamos a ocupar el nuevo componente. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a. Ahí. Letra P de proyectar. Ok. Letra E de extruir. Vamos a extruir. Hasta. Bueno. Hasta el objeto. O sea. Hasta esa superficie. Ok. Pero. Acá. Sobresale. Si fijan. Entonces. Nuevamente. Voy a. Extruir eso. Ahí. Extruí el plano. Ahí me equivoqué. A ver. El cuerpo. Para que no moleste. Lo vamos a desaparecer. Entonces. Siempre molesta. Hay algo ahí que. Bueno. Ahí. Eso. Uf. Entonces mejor. Hago un sketch. Es un plano que. Bueno. Un plano de. Ahí. E. Lo vamos a sacar 5 milímetros. Ok. Y acá. Vamos a hacer el sketch. Perdón. E. Lo sacamos 5. Y acá. Vamos a redondear. A 3. Vamos a girar. A 3. Vuelvo. A learning. ¿No es cierto? El cuerpo. Lo tengo que hacer. Parece que lo. El cuerpo. Lo hice desaparecer. Acá. Acá hay un error. Hay algo que. Hay un error acá. En el. Justamente. En esa pieza. Fíjense. No está ni pegada. Ni nada. A ver. Entonces esto. Lo vamos a arreglar. Este es el puente. Entonces. Puente. Lo activamos. Queda un sketch. Sobre esa cara. Captura una oposición. Letra L. Ahí. Letra E. Y eso que está ahí. Lo suprimimos. Siempre cuando aparezca rojo. Suprimir. Entonces ahora. Hago esto. Claro. Pero esto. Está suelto. Entonces. J. Captura oposición. Vamos a ver si encontramos el gemelo acá. Claro. Ahí está. Rígido. Ok. Entonces. Lo vamos a. Guardar. ¿No es cierto? Esto. Ok. Lo vamos a aumentar ahí. Vamos a dejar pantalla completa. Que no quiere. Ahí sí. Ahí está nuestro hornito rinco. Esto ya lo guardé. Ahora para verlo. O visualizar esto. Para que no quede cochino. Sucio. Etcétera. Existe la herramienta. Visibilidad. Y ahí queda. Totalmente limpio. Entonces. Ese es nuestro juguete. Geometría. Bastante sencilla. Fácil de fabricar. Con tablero. ¿No es cierto? Madera sólida. Piezas torneadas. Esa es la idea. Después. A esto obviamente. Vamos a sacar un render. Y vamos a sacar el plano técnico que corresponde. Bueno. Eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias por su atención.